Oh dios, a ver quién es ahora Los domingos me vienen mal Me acaban de decir que suba tu enlace social Pero es que los domingos me vienen mal Soy Cap, ¿tienes un minuto? Estoy ocupado, es que sé que vas a decir que el domingo Tío, es que lo sé Sois predecibles A más no poder, venga, ¿quién más? No tenéis más momentos, ahora soy Chihiro Estoy ocupado Los domingos son... Es que los domingos, si quedo con ellos, es que esto es la gran putada No puedes ver a Tanaka Y Tanaka es más importante que todos estos Cien veces Y hay que comprar a Tanaka Siempre Y esto es la mayor putada de este juego Porque yo quiero objetos De mierda a precios imbatibles Y alto y genial Lo cual es bueno Pero debería quedar con la gente Pero es que quedar los domingos No me subes un enlace social, entonces Tampoco es obligatorio que les den Mira, Chihiro quiere quedar No, lo de anoche no te quedó claro, entonces Oh, pues, San Eh, hola, estaba pensando ¿Sí? Eh, yo, eh, eh Si Estás aburrido, tal vez podamos No sé si me gusta dónde va esto No importa, adiós Chihiro parece extremadamente nerviosa Tal vez deberías hablar con ella después de clase Maravilloso ¿Alguien más? No No, vale, pues me están poniendo en apreto El café ¿Qué café? Eh, mira, la historia manza Entonces, Yamagishi ¿Sientes algo? Puntos suspensivos Por negarte a hablar Solo te estás haciendo daño a ti misma No, no, no te estamos manteniendo aquí porque te odiamos Solamente queremos evitar Una confrontación innecesaria ¿El café de la misión? No es café Es una bebida con su nombre ¿Es un café la bebida con su nombre? Puede ser, no lo sé ¿Cómo está Chidori? ¿Otra vez? ¿Cuál es tu obsesión, Junpei? ¿Otra vez? ¿Cuál es tu obsesión, Junpei? Pues es evidente que es Chidori O sea, cosas claras ¿Ha dicho algo? ¿Puedo simplemente hablar con ella? Iori Parece que estás dejando que tus emociones Saquen O sea, se lleven lo mejor de ti ¿Está todo bien? Bueno, no exactamente Bueno, no exactamente Sé que me atacó, pero Te gustó lo de que te ataran, ¿eh? No puedo dejar de pensar en ella Lo de que te ataran No te resultó a lo mejor Todo lo incómodo que esperabas que te resultara, ¿eh? Has descubierto un nuevo mundo Junpei-kun Solo se puede hablar desde la silla Aparentemente estás bien Me alegro de que te han dejado quedarte con tu Con tu blog de notas Realmente que te gusta dibujar, ¿eh? Punto suspensivo No importa No importa Ha hablado Nadie aparte que yo puede Entender mis dibujos Sí, mis dibujos Se creó un artista ya Nadie me entiende Chidori Está sangrando otra vez El boli de todas formas es rojo ¿Otra vez? ¿Por qué estás sangrando? ¿Cómo demonios? Corte de papel Se lo hace a sí misma Pensaba que había Eliminado Pensaba que había Que me había llevado todos los objetos Afilados de aquí El papel Aparentemente no la podemos dejar desatendida Ni por un momento Hoy me corté con el papel de los cojones Y tengo el dedo ahí Un corte de la hostia No me tiras que me corté poco No podemos dejarla desatendida Ni por un momento Pero afortunadamente se cura A una velocidad asombrosa Déjame Entonces a la estación te lo hiciste a ti misma La punta del Del boli Eso fácilmente Eso lo puedes hacer sin el ojo Y ya está Entonces a la estación te hiciste esto tú misma Nunca te he pedido ayuda Fuiste tú el que lo entendió mal Bueno, quiero que pares No puedes hacer eso Se cura rápido De todas formas La pérdida de sangre No está bien Y no te dejaré El doctor estará aquí enseguida Vosotros dos deberíais iros Vale, vámonos Junpei-kun Así que Bueno Parece que Por fin has encontrado tu voz No diré nada Cerdos Nah Y seguiré sin hablar Aún así No vamos a poder ir a Tartarus todavía La casa ha terminado por hoy Oye, por cierto Hay una cosa que a lo mejor ¿Cómo te va? Windows Eres mi... Esto para los exámenes puede ser útil La tengo al lado Es un robot Que puede almacenar información De forma efectiva Junpei-san Ha dejado la escuela Dijo O fue al hospital O se ha ido de la escuela O fue al hospital Últimamente parece que está Emocionalmente Inestable Y eso como lo sabes Todavía Es complicado que pase por humana Parece que es Incapaz De entender los sentimientos Ordinarios Y Tener una conversación Por el momento Si fuera capaz de hacer eso Serías capaz de crear un enlace Con ella Porque por qué no Y por cierto Hay una cosa que se me ha olvidado Hablar con la gente Debe apestar ser la Chica nueva Todos los chicos Intentan ligar contigo Y Y te meten en presión Al principio Pero X-san parece estar bien Qué demonios Es bastante raro para Una Buenorra Como ella Que la transfieran En esta época del año ¿Verdad? Tío Estrata lo que estás Estoy hablando de Aigis Por supuesto que estás hablando de Aigis Déjame que te cuente un par de cosas De Aigis Una chica misteriosa Como Como esa Me gustaría saber todo sobre ella Empezando por sus medidas Por supuesto Eh ¿De quién estás hablando? Tío De Aigis Me dice lo mismo Vale Fantástico Deberíamos quedar Con El Chandalman Para Esto Podemos quedar con Roa Aigis También Que probablemente El enlace social aumente Que llevamos mucho tiempo Sin ir con él Eh Acosador Cuatro ojos Creo que cuatro ojos Me pidió salir Esta vez Deja ya de El bebé El Bater Aunque esté genial Y luego supongo que Luego supongo La misión Bueno voy a hacer la misión Es verdad Luego supongo que estarán El cocinillas Los abuelos La chiquilla Para secuestrar Seguro que hay un montón De gente Y voy a hablar con estas dos Que tampoco he hablado nunca Este semestre con ellas Pero No son esos cafés No van a ser Cafés De los aburridos y ordinarios Están aburridos Necesitan tener algún Alguna Algún giro Alguna Cosa distintiva en ellos Espero que alguien Salga con alguna idea loca De que están hablando De cafés El club cultural Bien He oído Aunque No Espérate un momento El club cultural en este juego Nada Perdón Nada He oído De mi amiga O amigo Tal vez Que va a haber Cafés Y cosas así En el club En el club En el club Cultural En el festival cultural Joder Mi club no Hace ese tipo de cosas Parece divertido Sin embargo En el 4 Lo del festival cultural Es un evento importante Vamos un momento A ver si hacemos la misión Dios Hasta ya queramos llegar Al 4 Al festival cultural Te puedes morir Porque es una cosa Que hacen por lo visto En Japón En la misma época Del año En todos los putos institutos Y entonces Wow Tres cuartos del juego Habrá eso en el 4 Solo tenemos que terminar este Pasarnos tres cuartas Aparte del 4 Te mueres Bueno a lo mejor Un poco menos en el 4 Porque el 4 es más largo ¿A dónde estoy yendo? A Iguatodai No A For Island Se supone Que El café Deberá estar En Aquí detrás Supongo que en el que será Hola gato ¿Está más grande o más El bar de a mí? Es un tigre esto Que sea Que sea Oye voce desde abajo Oh No está mal Apuesta que esto sea popular ¿Quieres entrar al bar de abajo? Debe ser la primera Ah Digo ¿Me van a mostrar el que será? ¿Será por dentro? Porque siempre está aquí Pero no podemos entrar nunca Lo siento No vamos a ver todo todavía Eh ¿No estás todavía en el instituto? No se supone que vas a estar aquí Hmm Parece que has estado Por aquí Una vez o dos Debe ser el destino ¿Puedes probar este nuevo cóctel Que acabo de preparar? Vale Que sea menor de edad No quiere decir que no puede entrar a tu bar Se supone que lo que no puedo es probar Bebidas alcohólicas Macho Eh Que no me dejes entrar Pero me des una bebida nueva No No es a lo mejor Bueno da igual Oh no te preocupes No hay alcohol Ah vale Es Mi pequeño Es una pequeña Cocción mía Espero que Aumente nuestra clientela Salud Bebes el cóctel Es el balance perfecto Entre Dulce Y Amargo Tiene un sabor reflejante No sé En cuanto me habéis dicho Que no es en escape Y digo Tiene que ser en que sea Será Solo puede ser en que sea Será Entonces ¿Qué piensas? Bien eh Y al lado es un club de ajedrez Lo del ajedrez En algún momento Me suena que tengo que hacer algo No está mal O está bien It's alright Está bien Regular Pero bien No está mal ¿Verdad? Sabía que te gustaría ¿Sabes qué? Te voy a dar una botella A invitar a la casa Voy a ir a casa Y dormir un rato Vuelve cuando tengas La edad permitida Y te dejaré probar Las cosas buenas Te dejaré probar Lo bueno Vale Has conseguido Reina Elizabeth Buen nombre Seguro que no se le sube A la cabeza A la otra Que la bebida Se llame Reina Elizabeth Podemos cumplir la misión No tenemos prisa De todas formas Hasta la próxima vez Que vayamos a Tartarus Tampoco pasa nada Solo que espero Que esta noche Podamos ir Una de estas noches Ya Y ¿Qué vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No dice que se llame Elizabeth? ¿Cómo que no? Se llama Queen Elizabeth Madita sea Reina Elizabeth Por si acaso ¿Qué enlace social hacemos? Ah Me habéis dicho de cuatro ojos ¿Verdad? Sí No me acordaba Perdón Voy a ver ahora cuatro ojos Tiene que subir el enlace Seguro Hace bastante que no Hablamos con cuatro ojos Cuatro ojos No sé si voy a poder terminar Todos los enlaces sociales Espero que sí Pero Entrega la misión Qué prisa hay Si luego tendremos que ir a Tartarus Y ahí tenemos una puerta Es por no dar vueltas Más que un tonto Oh pues Cezanne Vas a casa ¿Te gustaría algo compañía? ¿Por qué no? Aunque el enlace de esta Está alto ya creo Debe estar al 6 o al 7 Por lo menos Ya que tensa virtud Que no usas nunca Tal vez sea bueno y tal Aceptar Oh sí También el consejo estudiantil Tío Mucha gente Ahora mismo tenemos Creo que ya Todos los enlaces sociales abiertos Salvo Como se llame Salvo a Igis Porque si a alguien le sorprende Que Igis sea un enlace social El juego no te lo puede dejar más claro Eh O sea que Oh me falta uno más No me acuerdo Pero vamos Que están casi todos enlaces sociales Ya o sea que tenemos Que ya con todo el mundo Quedar a todas horas Si vamos terminando algunos Tampoco pasa nada ¿Sabes? Mejor Bueno vamos a algún sitio Por un rato Faltan 3 Sé que falta Igis Y me suena que uno más Ahora no recuerdo Si hay ninguno más Puede que haya alguno más Pero no me acuerdo No me acuerdo De todos Todos Y algunos que a lo mejor Ni siquiera he visto O sea Ay Dios y el deportista Otro tampoco hemos quedado con él Me cago en mi vida Ah y Misuru Cierto Tres tienen que ser Aigis Misuru Y otro Que creo que hay No Creo que ese que estoy pensando No es un enlace social Me da igual Enlace social Joder perdón Iwato Dai La tienda de dulces Creo que es Tu Ichihiro Ah lo habéis pasado bien Juntos Esto es genérico No es genérico ¿Qué debo hacer? Eh Para sí misma supongo Bueno ¿Cómo ha estado? ¿O pasa algo? ¿Pasa algo malo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha estado? Supongo que lo de la tienda de dulces O Ay pasa algo malo Pero Hay un personaje Que estoy pensando Que aparece más tarde En la historia Que creo que no es Enlace social Pero bueno Dai da lo mismo Como mucho que darán Tres Enlaces sociales Que no Pero tenemos casi todos ¿Qué es lo importante De esa frase? ¿Pasa algo malo? No 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 es nada malo Eh ¿Por qué parece Que pase algo malo Porque estás mirando Al suelo Todo el rato Y estás así Como los ratoncetes Ahí acurrucada En una esquina Si quiero Pasa sorprendida Oh Eh Hay Eh Judía Red bean jam Es como mermelada De judías O algo así Es una especie De pasta de judías ¿No? Pasta de judías Voy a traducirlo así Porque no estoy seguro Exactamente que es lo que era En mi cara Chigiro se está sonrojando Como siempre Es Como los camaleones Es su primer mecanismo de defensa Se sonroja por todo ¿Recuerda cuando me salvaste De este De ese De ese acosador O de ese Bicho raro ¿De quién hablas exactamente? Pues de San Desde ese día Mi salud no ha No ha estado muy bien El doctor dice que estaré bien Pero ¿De quién le salvamos a esta? ¿Te hemos salvado de alguien? No lo recuerdo A lo mejor fue un evento importante en tu vida Pero nosotros matamos Por la noche de sombra Por diversión Entonces Creo que mi vida es más interesante que la tuya Y no me acuerdo Me vas a perdonar Supongo que Te lo diré Pues de San Ya que has sido tan bueno conmigo ¿Cuándo hemos sido buenos contigo exactamente? ¿Cuándo te hemos dicho todos los domingos Que no queremos quedar? Pero No piensas que soy rara ¿Vale? La última noche Eh Yo ¿Sabes? Tuve este No se me ocurren muchas posibilidades Donde pueda ir esta conversación Que me Que me gusten He estado teniendo sueños Contigo Todas las noches Pues de San Es solo una coincidencia O es Tu imaginación O solo es tu imaginación Es solo una coincidencia O es solo tu imaginación La segunda tiene unas connotaciones un poco más Pero solamente es una coincidencia Es como decirle Esto no es nada Esta tía no era alérgica A los tíos Se supone No le daban miedo Es solo tu imaginación No es que esté loca Eh Como diría Freud Eso es solo tu imaginación Ah No Quería ser Las dos respuestas eran básicamente lo mismo Pero bueno No quería ser Grosera Pero ¿Cómo explicas estas Las bolsas bajo mis ojos? Solo que no se han molestado en dibujarlas en el dibujo O sea que Inexistentes Chihiro parece enfadada Es realmente difícil intentar ocultarlas todos los días Aprecio lo bueno que ha sido conmigo por decir San Pero en estos días Puede que quieras ser más que solo tu amiga Parece que Chihiro Eh Que le importas a Chihiro Parece que las cosas están empezando a volverse serias Rompamos una botella Para aumentar la confusión del momento Una misteriosión en tu cabeza ¿Qué nivel tengo? Porque creo que debe ser el nivel 7 Cuando empiezan las cosas así A ponerse serias Tú eres yo Yo soy tú Bla 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 Nivel La justicia es buena y todo eso ¿Cinco? ¿Solamente 5? ¿Empiezan ya las cosas a ponerse así en el nivel 5? Yo juraría que era más nivel Uy, tengo menos nivel contigo del que pensaba El poder para crear personas de la justicia Ha aumentado Y eso ¿Con nivel 5 solamente? ¡Wow! Eres facilona Y sí Lo digo de forma que Tómatelo Oféndete Si quieres De hecho Te animo a que te ofendas por ello Parece que las cosas se están volviendo serias con Chihiro Puede que se enfade si te ve con otra chica Solo nivel 5 Me sorprende a mí también yo Quería recordar que eran a partir de nivel 7 Cuando empezaban las cosas a ponerse violentas Oh, lo siento Debo estar hablando He debido estar hablando como una idiota O balbuceando como una idiota Me pongo tan nervioso cuando estoy cerca tuyo Puede ser San Especialmente cuando me miras así No ha cambiado la postura E imagino Que la cara El protagonista en toda la escena Lo siento No seas tan dura contigo misma O no te lamentes No seas tan dura contigo misma O no te lamento O no No te disculpes Perdón No seas tan dura contigo misma No te disculpes Estaba pensando en otras cosas Por cierto Bueno No lo voy a spoilear No voy a spoilear una cosa De Que pasa Si Le tiras a A pelo y a pluma Aquí A todo lo que se te cruce por delante Eh dos No te disculpes Oh Lo siento Lo siento por perder Por hacerte perder el tiempo Lo siento No quería decir Chigiro se está Confundiendo Está confusa Creo que estoy empezando a superar mi miedo por los hombres Nos ha jodido Eh Hasta ahora solo puedo hablar con Los chicos que conozco Pero Ya casi puedo mirarlos a los ojos Madre mía que avances Con tu ayuda pues de San Siento que lo haré todavía mejor Sintra Acabas de declarar Eh Siempre que no sea nada Que de miedo estaré bien Si Haces un movimiento en falso Tal vez la enfades ¿Qué harás? Sujetarle la mano Besarla O hablarle Flojo Hablarle relajadamente Sujetarle Sujetarle la mano Cogerle la mano Besarla O hablar con ella Relajadamente Nivel 5 No he llegado a más de nivel 5 Con ninguna otra tía En el juego este Raro La chiquilla no cuenta supongo Lo que el mundo No 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 ¿En serio? Yo No, la gran mayoría de personas ha dicho el 2. Al principio del juego pasó algo parecido, y os dije, ¿no habéis entendido como es el personaje este? ¿Espacio personal? Esto es la opción mala, pero me abstengo. Vamos a ver, es como no puedo apenas ver a la sombra, ¡besarla! Vamos a penetrarla aquí en público, seguro que no se lo toma a mal. Chihiro parece que está sorprendida, nos ha jodido, estáis a un metro de distancia en todo momento y de repente la vas a besar, es que, madre mía, más delicados que un arao, la hostia, ¿qué crees que estás haciendo eso mismo? Digo yo, pero no estamos ni siquiera saliendo y... Dios, han puesto la música de Tartarus, yo creo, o de algo de eso, de plan maligno, ni siquiera estamos saliendo oficialmente y tienes el descaro de hacer eso. ¿Cómo te atreves? ¿Qué clase de chica piensas que soy? Tu relación con Chihiro está... se ha parado, vamos. Las cosas están gradualmente volviéndose peores. Primera vez que vamos a ver esto... ¡Web! El enlace social se ha vuelto inverso. Hasta que te reconcilies, tu relación no puede avanzar. No puedo creer que has hecho una cosa así, poecesan, siento que he sido engañada. Tengo los estados al máximo. Honestamente, esto no va a tener ninguna repercusión, solo que vamos a tardar dos veces en poder continuar la relación con Chihiro, eso pasa por listos, porque tengo los estados al máximo. Básicamente te piden tener los estados a cierto nivel para poder continuar una relación con alguien. No puedo creer que hagas una cosa así, poecesan, siento que he sido engañada a Chihiro. Se fue a casa, corriendo, llorando. Ahora que estás tú solo, decide volver al dormitorio. Fantástico. Bien, bien, maravilloso. ¡Ey! Le he roto el corazón a una. Hoy me siento bien. Junpei parece que le gusta a esa chica, sí, porque sé que la bese directamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que... Se está estirando, el perro no quiere... quedar, no quiere salir. Hay muchas cosas que no entendemos sobre Chidori. Lucía es incapaz de sentirla o de localizarla. Su estado mental es muy inestable y se daña a sí misma. Pues yo estoy genial, los tíos estos todavía no han vuelto, yo me voy por ahí de parranda, pero el mes avanza. Sabéis, y tenemos que ir a Tartarus por lo menos dos veces, o sea que más vale que os deis Prisica. Vamos a Paulonia, que por lo menos no creo que podamos besar. Tirarnos a besar a Tanaka, así a lo loco. Tanaka, dame un morreo. Oh, eres tú polleces. Estás libre por el momento. Si es así, puedo enseñarte una lección valiosa sobre la vida. Libre de... De coste, por supuesto. El presidente de Tanaka quiere hablar contigo. Ya que tienes a Incubus, esto va a ser estupendo. Hablar con él. Aumenta por lo menos, si tienes una persona de la arcana de cada uno, te aumenta el doble la amistad. Oh, estás entusiasmado. Tanaka parece... Sí, parece que todo bien. Y va a aumentar de nivel otra vez. A lo loco. Tanaka se va a terminar antes de empezar. Esto va a un ritmo que no puede ser. El otro día, una mujer vino a mi oficina pidiendo una donación. Era el tipo de chica con la gente sueña. O sea, está buenísima. Pero no importante lo atractiva que fuera, estaba repugnado por su dedicación al trabajo de caridad. ¿Vas a donar? ¿O no vas a donar? O sea, en realidad es lo mismo, pero ¿vas a donar o no vas a donar? En plan interrogativo, pregunta. Besar a Tanaka, con él queremos algo más. Con él queremos una reacción seria. Con Tanaka. Basta con tener la persona que tienes que tener equipada. Basta con tenerla. Basta con tenerla y ya está. No tienes por qué equipártela. ¿Vas a donar? Por supuesto que no. Odio la simple idea. El presidente de Tanaka parece ofendido y sin embargo le salen dos símbolos musicales. ¿Por qué debería dar mi dinero, que tanto he trabajado para ganarlo, a un montón de perro flautas? Me... Uf. Conseguí superar un montón de dificultades para llegar a donde estoy, hoy en día. De hecho, me he ganado el derecho para desreírme de aquellos que solían reírse de mí. Por eso... Eso es lo que siempre soñé. Para decirte la verdad, ahora tengo demasiado dinero. Los beneficios están por las nubes, pero estoy tan ocupado que no tengo tiempo para gastarme un céntimo. Tal vez debería entrenar a alguien para que ocupe mi lugar. ¿No es lo que estabas haciendo conmigo todo este tiempo? Podría enseñarles mi filosofía de negocios y ayudarles con... Y ayudarles a... Dominar mis técnicas de... Mierda. Bueno, mis técnicas empresariales. ¿Qué más da? Podría crear una copia exacta de mí mismo. Pero probablemente me costaría una fortuna. Pero si funciona, podría sentarme y relajarme en mi silla de masaje. ¿Qué te parece? ¿Quieres ser mi sucesor? Incluso te dejaría unirte a la familia Tanaka. Poyeces Tanaka. Suena bien. ¡Ja! Solo es broma. La gente empezaría a pensar que soy un tío raro. O sea, adoptar a un chico tan viejo como tú. A pesar de su extraño sentido del humor, sientes que el presidente Tanaka tiene... Sientes que el presidente Tanaka tiene... Fuertes sentimientos hacia ti. Sientes que lo entiendes un poco mejor ahora. Besémosle. Así sin venir al cuento. No, pero rompamos una botella, eso sí. Y una omnisolación en tu cabeza. Creo que tenemos nivel 8 o 9. Lo cual es una locura con el tío este ya. Tanaka se va a ir y no va a volver a... ¡Nivel 9! Nos queda una conversación con Tanaka más. Poder para hacer personas del demonio y eso es más mejor. Donar para el bien de los más desafortunados, ¿eh? El presidente Tanaka se fue. Maravilloso. Y supongo que nosotros también.